Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la televisión chilena, del canal 3 La Victoria, a la gente de Alba TV en Venezuela, a los compañeros de Perú y a todos los que están retransmitiendo este programa en el continente. Y vamos a comenzar con un especial dedicado a Colombia por toda la situación que está ocurriendo allí, el levantamiento popular, la gran revuelta del pueblo colombiano y también la represión, la durísima represión por parte del gobierno de Duque y de su padrino Uribe Vélez. Vamos a conectar con Cali, porque allí está Magalí Pino, ella es integrante del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos y también integrante del Coordinador Agrario. Vamos a saludarte. ¿Qué tal Magalí? ¿Cómo va? Muy buenos días. Agradecer a la comunidad internacional este escenario que nos ha permitido visibilizar, nos ha permitido dar a conocer a la comunidad internacional todo lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo la violación tan grave de derechos humanos en este momento en la ciudad de Cali. En las ciudades donde la protesta, la movilización, la exigibilidad de derechos es más contundente, pues es allí donde se han venido cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos, entre los que contamos desaparecidos y personas asesinadas con tiros certeros y que nosotros decimos que tienen que hacer parte de ese escenario genocida que venimos arrastrando históricamente y que ahorita se traslada a la ciudad. Nosotros en otro contexto manejábamos esta situación en lo rural, pero ahorita se traslada a las ciudades. Magalí, la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Por qué Cali? ¿Por qué tan encarnizada la represión en Cali? ¿Por qué bloquear las comunicaciones? Esto que estamos haciendo ahora es un milagro de que nos estemos conectando por Internet porque hasta ahora ha sido bloqueado el Internet también. ¿Por qué Cali? Bueno, tendríamos que hablar de un contexto que viene a partir de las indignaciones desde el 21 de noviembre del 2019. Pensamos que estas expresiones que se han volcado en estos últimos 10 días a las calles no solo es el acumulado de los trabajos organizativos de distintos procesos, sino la sumatoria de indignación y desesperanza que se sumergen el mal gobierno y que a la población colombiana ya la inconformidad a las políticas de gobierno encabezadas por Iván Duque tuvieron lugar el 21 de noviembre del 2019 con las tomas de las calles, momentos en que en los territorios con más protagonismo fue la ciudad de Bogotá, convirtiendo a la fecha en un hito de las movilizaciones en la última década. De allí que nos sorprendiera un virus que amenazaba de muerte y en el gobierno nacional desplegara una serie de medidas como contingencia al COVID, pero que no resultaron ser las más eficientes, sino por el contrario aumentó las brechas de desigualdad socioeconómica, empobreciendo clases medias, trabajadores y profundizando condiciones de inconformidad o mal llamadas, reinvención que históricamente hemos llamado como el rebusque. El año de la pandemia puso a fuego lento un caldero ardiente de indignación que solo se intensificó con las medidas asumidas por el gobierno nacional y que los diferentes gobiernos locales para enfrentar el virus, cuarentenas extensivas, pico y cédula, toques de queda, desalojos forzados, etc. Y que todas estas medidas que afectaron económica y socialmente a la ciudad de Cali y afectaron al pueblo colombiano y, por supuesto, a Cali. De igual manera, vale la pena recordar que en septiembre del 2020 la movilización social se activó como respuesta a la muerte violenta del abogado Ordóñez, producto de la brutalidad policial, agudizando pues la represión en diversas ciudades, principalmente en Bogotá, y que en esta experiencia empezamos a ver a los CAI. Esos CAI son centros de atención inmediata de la policía que fueron incendiados, ¿no? Y que tomados por jóvenes y que a su vez estos escenarios, antes de escenarios de guerra por el asesinato de este señor, que fue torturado, que fue sometido a muchos vejámenes, terminó por causa de esos golpes, pues, en circunstancias que deterioraron rápidamente su salud y murió, y que estos CAI, en homenaje a esa brutalidad, se han estado convirtiendo en bibliotecas populares, en sitios de encuentro, de formación. Y así, aunque las protestas del actual paro nacional tienen otros elementos y actores importantes, no se puede ocultar la relación en estos antecedentes inmediatos con lo que sucede en la actualidad. Nosotros pensamos que esta organización en el calor es una construcción que debe apuntarle a la construcción de poder popular, y que la cultura caleña, es decir, el aleteo, la verraquera, y quizás la terquedad, le prendieron juego a las calles. El barrio, los pelados que no tienen nada que perder, los mismos que no aceptan nada en el pedazo, es decir, estos pelados que históricamente han sido abandonados, que vienen de hogares con ninguna oportunidad económica, frutos de desplazamiento, frutos de ese abandono histórico del Estado, que con sus políticas de guerra, estos muchachos no tienen la oportunidad de estudiar, no tienen la oportunidad, por supuesto, y si no estudian, pues, laboralmente, su condición para acceder al empleo, pues, tampoco existe, ¿no es cierto? Y entonces, ellos son los que montan la barricada, los que crean los escudos, los que atacan y se defienden con la roca, y que esa rabia y que esa voz, es el movimiento popular el que propone, el que legitima la necesidad de confrontar a las autoridades del gobierno, aún sabiendo que su más asertiva estrategia es callarnos, y es callarnos a bala, ¿no? Y que estos muchachos no temen perder, ellos nos decían a nosotros, cuando entrábamos a interlocutar en el cuidado de la vida, que es lo que hacemos las organizaciones defensoras de derechos humanos, y nos decían, hemos perdido todo, que ya no nos importa perder la vida, y estamos dispuestos a todo. Hoy el barrio, el pedazo, como le llaman ellos, cuentan con una primera línea dispuesta a morir en la barricada, y es esa primera línea que cuenta con la colectividad humana, que cocina, que canta, que pinta, que cura, y si hasta el más hippie lo ha visto corriendo en motos y gestionando insumos para cuidar la vida. Es decir, alrededor de estos ejercicios de resistencia, es el barrio el que permite curar los heridos, atenderlos, cuidarlos, y de alguna manera, en el momento de la confrontación, elementos tan básicos como el agua con bicarbonato, la leche, para repelir los gases, es la comunidad la que asume esta responsabilidad. Y entonces, que aunque ellos no tengan una propuesta política, hacen un llamado a cambiar el país, porque es claro que la política de la muerte que enfrentamos hoy en día, con la política del cuidado, que siempre hemos sido los mismos los que construimos el mundo, y que tenemos el cuerpo, el trabajo, y por supuesto, a otros para tejernos. Allí se han establecido unas conversas, unas relaciones entre vecinos que ha permitido reconocerse como unos individuos víctimas de la política de Estado. Y que, por supuesto, como procesos organizados, debemos tomarnos el trabajo de analizar la situación, los actores, el contexto, pero es claro que la realidad suele desbordar nuestros análisis. Y está bien, pues tampoco debe asustarnos, ¿no? La confusión de pensamientos y sentires que por estos días experimentamos, al contrario, la calle es y será siempre nuestra mejor escuela. Y esta escuela nos está enseñando que la solidaridad, pues que es la práctica, que los barrios y sus comunidades construyen lazos sólidos, ¿no? Que la política de la muerte solo fortalece, que los pelados comen mejor que el piquete, dicen ellos, en la barricada, en la casa, que las ollas comunitarias se arman en un dos por tres, y que por lo menos en Cali los jóvenes están cansados de la injusticia y de la exclusión. Esta es una lectura que nosotros hacemos cuando visitamos esos puntos. Cuando los mal llamados vándalos son estigmatizados, que aunque ellos no tengan una lectura muy amplia, no sean los doctorados, no tengan ese entendimiento y esa descripción política, cuando vamos al territorio encontramos que ellos nos enseñan de eso que están pasando allí. Y es muy grave, muy grave la situación de derechos humanos. Y que ha trascendido cuando esa confrontación y esa rabia se da en las calles de parte de estas ciudadanías, el Estado utiliza otras estrategias que son los escuadrones de la muerte, y los escuadrones de la muerte son los que en el día no está ocurriendo nada, se mantienen los puntos, la gente conversa, se realizan actos culturales, la gente se junta a conocerse, porque incluso los habitantes de ese barrio llevan muchos años viviendo allí y no han tenido la oportunidad de conocerse. Y eso ha sido un escenario de encontrarse, de hablar sobre lo que los aqueja y que no hace parte solamente de una familia, una persona, sino que hace parte del barrio, de la comuna y del país. Pero frente a esa resistencia de la gente, pues ahorita se ha aplicado una modalidad, otra forma de conflictos, tratamiento de guerra y de arrasamiento total, cuando se meten, cuando ingresa la policía con todos sus aparatos, ¿no es cierto?, antiterrorismo y entonces utilización de armamento pesado contra piedras y palos. Entonces, por lo menos hemos tenido en las imágenes que hemos recogido en los barrios y porque nosotros nos caminamos los terrenos, porque salimos desde muy temprano y regresamos a altas horas de la noche posibilitando el encuentro de jóvenes, permitiendo que tengan atención, porque además hay escenas que solamente uno lo viera en ciudades de muchísima confrontación como Siria, cuando las misiones médicas se arman en una esquina, en un garaje, en la caseta comunal, o la gente nos abre las casas para atender a la misión médica y solo se identifica con el logo de la misión médica, pero que allí también ha sido rafagueada. Es decir, la violación de derechos internacionales como el DIH asumido por el Estado ha sido violado. Los escuadrones de la muerte salen en las noches con camionetas blindadas, con armas de corto y largo alcance, lesionan a las personas, la dieren, las asesinan y salen. Pero ante esto también encontramos un aparato judicial lento en acelerar investigaciones, comprometidos con el esclarecimiento de la verdad, de decirnos qué es lo que está pasando, por qué estos escuadrones de la muerte actúan en una ciudad como Cali, donde en cada cuadra está el ejército, está la policía, están los carros, los piquetes de mucha policía, policía antiterrorista, por qué estas camionetas circulan con toda esa legalidad, entran a los escenarios donde están los puntos de concentración, como le decimos nosotros, matan a nuestros jóvenes y no existe ninguna posibilidad de que, de ser encontrados, ¿no? Nosotros decimos, hay un, y frente a esta sistematicidad, frente a esta, estas acciones de estos escuadrones, decimos, están estrechamente relacionados con la fuerza pública. Si ustedes ven, ayer tuvimos un escenario donde ampliamente se visibiliza eso. Sale el estrato 7, donde, en los barrios donde viven los industriales, los dueños de la economía del departamento, ¿no es cierto? Y atacan a tiros a la comunidad organizada, atacan a la minga indígena, pero no le atacan cualquier cosa. Esta gente está más armada que cualquier escuela sicarial. Fusiles, pistolas, camionetas blindadas, y disparan a diestra y siniestra, y en las imágenes se ven acompañados de la policía. Entonces, por eso es tan urgente, tan necesario, que la comunidad internacional, frente al silencio de los grandes medios de comunicación, contados por el Estado, con contratación directa con el Estado, podamos poner allí nuestras denuncias, nuestro llamado para este acompañamiento, que si bien es cierto, decimos que los militares no están oficialmente en el poder, como en una dictadura ocurre, sí están haciéndolo de acción. Aquí tenemos al ministro de Defensa dando órdenes, y dando órdenes de arrasamiento total en contra de una población civil desarmada. Magalí, vos hablabas de que esta gente que está movilizándose en la calle incluso ha pasado por encima de las organizaciones tradicionales. Hay algo muy parecido a Chile en todo esto, que lo vimos en Chile también, y es el cansancio, no solamente el hartazgo del neoliberalismo, sino también el hartazgo de la politiquería burguesa. Quiero preguntarte eso, esencialmente, porque al calor de toda esta lucha ya empiezan a aparecer los oportunistas de los partidos tradicionales, inclusive de la izquierda tradicional, que están tratando de llevar agua para su molino, en el sentido electoralista. ¿Cómo lo ven eso desde la calle? Te lo pregunto. Sobre todo estos pelados que como los cabros chilenos rechazan a esa politiquería, a esos políticos que aparecen con la corbata, con todo, y después se burlan de ellos tradicionalmente. Sí, indudablemente pienso que esto que se está dando en Colombia no es espontáneo. Nosotros sabemos que el modelo se reagrupa, y como ya tienen, el modelo se prepara, y no se prepara, no se ha preparado desde el 2019, no, se está desarrollando un libreto donde el capital desarrolla esa trama. Y entonces, claro, sensibilidades como esa frente al oportunismo que hay de la oligarquía, presentándose los partidos políticos como los salvadores de esto que estamos pasando ahora, pero que los muchachos rechazan tajantemente porque nunca se han sentido incluidos dentro de estas políticas y el desgaste que genera la guerra. Nosotros llevamos en el Valle del Cauca, hemos subido ya del 28 de abril hasta hoy, 10 de mayo, llevamos alrededor, en este solo departamento, llevamos alrededor de 98 desaparecidos. Y pensamos que es una forma acelerada que ni siquiera en la dictadura, y solamente en un departamento. Ayer se hacía la cifra un consolidado de todo lo que había significado el tratamiento de guerra, y decíamos que ya nos vamos acercando a los 500 desaparecidos en el país. Entonces, también entender que hay un desgaste frente a la confrontación, y es como las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, y frente al cuidado de la vida, pues también dialogamos, pero no en la vía de decir que hay que desistir porque a la gente la están matando. Hay una decisión de los barrios, incluso de la clase media, que ha salido en marchas multitudinarias. Es decir, lo que se ha presentado en Cali ha sido históricamente, no se ha tenido esa trascendencia, no se ha conocido de ese respaldo al paro. sino que cómo vamos nosotros a mirar cómo se va a desarrollar, cómo va a ser la mejor forma para continuar en este ejercicio. Esto no puede ser eterno. ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Cómo vamos a decirles a los muchachos, continúen cuando son ellos los que están poniendo su cuota más alta? Y frente a la Organización de Derechos Humanos, que en este momento todas las plataformas y las pocas que existen, pues también hemos sido atacados. Nosotros hace dos días, la misión de 10 compañeros que estábamos en una misión médica, nos acorralaron y nos recibieron a punte plomo. Entonces pensamos que vamos a tener que, se están haciendo unas asambleas populares en estos barrios, y llamando a los muchachos, porque también decimos que no representamos a esos muchachos. Aquí no tenemos que hacer suplantaciones. Son esas comunidades las que tienen que llevar a una gran mesa de diálogo nacional, pero que no sea el comando nacional de paro que venga a decir, paramos hoy o iniciamos este diálogo sin tener en cuenta esas necesidades que los muchachos desde sus territorios y a través de asambleas populares van a construir. Esta es nuestra propuesta y yo creo que esas asambleas populares van a coincidir porque son los muchachos de primera línea, los que nos dicen, y frente a lo de la reforma tributaria que fue retirada, pero ellos ahorita se siguen preguntando qué pasa con la salud, queremos estudiar, queremos trabajo, no queremos terminar en las escuelas de sicarios, no queremos terminar en otros escenarios que a nosotros solamente nos posibilite llegar hasta cierta edad porque caen en medio de todas esas otras cosas que le ofrecen la delincuencia, las bandas y criminales y esto. Entonces desde allí son ellos y no son otros que nunca han estado, que nunca los han incluido, pero que los visitan para acumulación de lo electoral. Muchísimas gracias Magalí por todo este informe realmente muy, muy contundente. Te agradecemos esta oportunidad y sobre todo la posibilidad de difundir esto a nivel internacional. Y desde ya mucho ánimo para la gente que pelea en Cali, que pelea en toda Colombia contra este mal gobierno. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias y pensamos que internacionalizar la lucha es internacionalizar la esperanza y la solidaridad. Coincidimos totalmente. Bueno, después de este interesantísimo informe de Magalí Pino desde Cali, vamos a tratar de acercarles algunos de los trabajos de contrainformación realizados en estos días por compañeros y compañeras de los medios de información alternativos sobre lo que está ocurriendo actualmente en Colombia con este paro nacional. Vamos a ver los videos. Quiero enviarle un mensaje al general Vargas, al general Zapatero. General Vargas, usted conoce la ciencia de policía. Usted más que nadie sabe que un policía no debe violar los derechos humanos, que un policía está comprometido con la paz, que un policía está convencido que su trabajo es la convivencia y la armonía social. Vargas, por favor, ¿por qué está permitiendo que los policías salgan a torturar, a secuestrar, a pagarle a personas para que realicen atentados terroristas? Los policías no están para eso. Usted tiene honor policial. Y como tiene honor policial, por favor, trabaje por la sociedad colombiana. No es justo que en ocho días de protestas en Colombia se encuentren mil veintitrés detenidos, novecientos ochenta desaparecidos, cuarenta y tres homicidios, mil ciento treinta civiles heridos, doscientos noventa policías. Vargas, por el honor policial, deje esa forma de actuar. General Zapateiro, usted debe tener honor militar. Usted, si dice que no está comprometido con los falsos positivos, ¿por qué está permitiendo nuevamente que algunos de sus hombres actúen en contra de los principios constitucionales, en contra de los derechos humanos, de los soldados y de los policías? En Cali, los jóvenes de portada al mar vuelven a bloquear su punto. Lo interrumpieron cuando se enteraron de que había personas cerca tratando de hacer un peaje ilegal. No quieren que les relacionen, pero algunos coches hacen el gesto de pagar. Ellos no aceptan. Es la primera línea. Esto surgió de manera espontánea y que los muchachos literalmente están saliendo a enfrentarse a la policía con palos y rocas cuando ellos tienen gases, tienen pistolas, tienen tanquetas. Entonces ha surgido como una conciencia de que la organización popular puede ganarle a cualquier forma de organización estatal. Jefferson se encarga de mediar con distintos actores y comprobar que se respetan los derechos humanos. Portada al mar es el único punto sin muertos. Han dialogado con la fuerza pública y con los vecinos en un sector donde en pocas calles se pasa de lujosos edificios a una humilde ladera. La composición del grupo va de estudiantes politizados hasta jóvenes que viven del día a día. Estos son sus reclamos. Igualdad en todo. Estudiantil, laboral, en cuanto a salud, una buena salud, que podamos avanzar. La primera línea ha evolucionado. Ahora en el ancla, la cancha del barrio, están organizados. Realizan asambleas y actividades culturales. Tienen misión médica donde acuden vecinos del barrio. También tienen una olla comunitaria. La lideran las madres de los jóvenes. Les llegan donaciones de los vecinos de la ladera. Y están orgullosas. Uno los admira. Los admira por esa gallardía, los admira por esa fuerza que le ponen a sus cosas. Antes de las ollas comunitarias, muchos chicos no tenían ni para una comida diaria. Una violencia que estalló en el paro nacional, que les ha obligado a taparse el rostro para por fin ser vistos. ¡Serviste, no! ¡Serviste, no! ¡Ey! Ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una vida cuando tú no tienes nada. Se trata de sacrificio y luchar por tu familia. Aunque la vida sea dura, saber que vas a triunfar, pero usted me reprime. Ya, porque protesto con mi pueblo, usted solo un botón me oprime. Pero deje recordarle para qué fue que yo vine. Y a guerrerla con mi gente, aunque toque morirme en resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin mamá? Puedes callar una boca, pero el pueblo jamás. Tenemos la tasa más alta en suicidio, un país líder en feminicidio. El gobierno corrupto nos tiene en el exilio. Quieren tener contento al pobre con un suicidio. No vuelven a engañarnos con su estrategia. Ustedes hacen más daños que la pandemia. Sacan miles de leyes y siempre rompen las reglas. Agarran su reforma sin ningún aporte y muéranse con ella. No hay apoyo, estamos en el hoyo. Por eso estamos llenos de rabia y de odio. Así nos cuesten millones de homicidios. Vamos a luchar por tumbar a estos malitos del podio. Aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar. Estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos malas madres deben llorar? ¿Pueden callar una boca para el pueblo jamás? Resistencia, resistencia. Resistencia, resistencia. Bueno, y esto es todo por hoy. Vamos a encontrarnos con Resumen Latinoamericano la próxima semana, como siempre. Ahora, operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación Agentes de Trabajadores del Estado 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 de Trabajadores del